El bullying ha sido uno de los problemas sociales con el que tienen que convivir a diario muchos estudiantes en colegios. Ese es el caso de Yadira Perdomo, una de las víctimas que ha dejado el matoneo en el país. Su situación es tan grave que los abusadores, en su caso, la dejaron sometida o reducida a una silla de ruedas. Y nos contó su historia. Uno de cada cinco niños es víctima de bullying en el país. Yadira Perdomo vivió en carne propia el matoneo en el colegio. Sus compañeros, que la agredían constantemente dentro de la institución académica, se burlaban de su forma de hablar, pues en ese entonces acababa de regresar del Tolima. Unos compañeros me quisieron hacer una broma, me lanzaron de un tercer piso, y con tercer piso porque era la planta del colegio y había un zarzo. Lanzaron la cartuchera, todos presionaron para que yo subiera por esa cartuchera. Al sentir este miedo y esta presión del curso, accedí a subirme por medio de una ventana y después llegar al zarzo. Lancé esa cartuchera. Cuando fui a colocar los pies sobre el marco de la ventana, alguien me quitó el apoyo, cerrando la ventana, y esto dice que yo me fui hacia atrás, perdiendo el equilibrio, y pues me golpeé la columna. Sin embargo, el incidente que la dejó en silla de ruedas no fue obstáculo para cumplir sus sueños e ilusiones. La agresión y sus consecuencias fueron motivo para iniciar una campaña nacional en contra del bullying. La idea mía es no solamente llevar este mensaje a Colombia, ya lo llevo a boda en Los Ángeles. Que ya es hora de ponerle un final a esa palabra, que ya no digamos más bullying, que ya no digamos más acoso, más violencia. Para mí es una violencia escolar, porque bullying para mí suena muy bonito. Y ya he visto en varios colegios que dicen, ¡ay, no me hagas bullying! Lo toman por juego. Su caso ha sido muy conocido luego de denunciar penalmente a su agresor, pero lo que se encontró en la calle después fue peor. Facebook lo tengo que tener privado porque me llegan mensajes terribles. Y sin embargo la gente puede mirar en casa numeral, creo, GCA, y las cantidades de insultos que me hacen por medio de la página y los menores de ahí involucrados. El 60% de los jóvenes y niños que se encuentran en espacios educativos sufren bullying y en muchas ocasiones sus padres no lo saben. Tamián Landínez, Cable Noticias.